Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Somos Talento Latino. Hoy estoy bien, bien, bien contento, la verdad, porque Somos Talento ya llega a su tercer año. Ya tenemos tres años al aire. Siempre, por supuesto, nosotros llevándole gente fina, gente educada, gente de alta alcurnia. Y, por supuesto, nosotros perseguimos a gente así, con talento y, por supuesto, que sean latinos. Nosotros seguimos esperando todos los invitados que se aparezcan por aquí en la ciudad de Miami. Así que el programa comienza de esta manera. ¡Bueno, buena! ¡Buena! De todo el limón que les pasaba a tu papelón, papi. Asegurame, porque no tengo más mala leche. ¡Oh, my goodness! No, 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 tu inglés británico. ¡Para luego! Mira, me regaló esta bandera. Estoy feliz. Déjame echarle un retoquito para salir bonita en tu programa, porque tú has juntado por las estrellas. Yo no puedo hacer la exerción, la más fea. Y déjame echarle un retoquito, papi. Tú ve contándome ahí la cosa. Ok, ya va, ya va, esperá tu un minuto. Este es Pink Mate, Pink Mate. O sea, rosado mate, un rosadito pantaleta. ¡Bienvenidos a una nueva edición de Somos Talento Latino! Es nada más y nada menos que la Yubrasca. ¡Ajá! Llegó la loca, llegó a Miami, mi gente. ¡La Yubrasca en Miami! Y en Somos Talento. Por supuesto, en Somos Talento Latino. Gracias por darle la bienvenida, papito. Anoche estaba por Miami Beach. Mira, pero espérate un momentico, Yubrasca. Esto no es así, ya va, espérate un momentico. Tienes que recibirte en grande. Y además que la gente te está tapando ahí con eso, chica. No, ya va, chico, me estaba echando el retoquito. Déjame echarme otro retoque aquí. Yo me maquillo con una esponja porque me dicen Caradioya. Mira, Yubrasca. ¡Ajá! Llegó la loca, mi amor, al norte, United Stage. Mira, este, yo debo recordarle a la gente que nosotros tuvimos un corte telefónico donde dijimos nuestras intimidades. ¡Ajá! Bueno, ya, esto quedó hace tiempo atrás. ¡Ay, eso, José! Hoy voy todo arrasadito porque quiero estar en sintonía con el color, a lo que se está llevando en Miami. Cuéntame, cuéntame, cuéntame que está haciendo la Yubrasca en Miami. ¡Ay, papi! Cuéntame. ¡Que quiero conocer a mí! ¡Qué chico, eso es mi sueño! Desde que yo era chiquitito, que veía a Gufi, a Pluto, a todito, Juales, y bueno, nada. Me dieron esa visa ya para atrás, bebé. ¡Oye, buenísimo! ¡Quítate tú que llegó la caballota! La perra la dio a la pota. Mira, ven acá, ¿cómo sería eso? Porque le de la visa a la Yubrasca, mira, pero así estamos, entonces no está la cosa tan mal, entonces. No, ya va, que yo tengo visa desde hace rato, antes del Arequipe Durcito y antes del Botocastigo, chiquito. Tampoco me pongas tan huercha. Dijo Simón Bolívar, no subestimes a una huercha. ¿Qué? Tú tómenlo en cuenta a toda mi gente. Y bueno, tengo mi antifacto y puedo Anastasia Stier, porque yo quedé mal acá. Mira, ¿y para dónde va que te estás poniendo tan buena, moza? Niña, preséntame a un gringo que lo que quiero es la grincal. ¡Ve tira, ve tira, ve tira, ve tira, ve tira! No, chau, estoy feliz, estoy contenta. Acá en Miami, bueno, ya llegó la loca, vamos a ver. Voy a estar unos días de vacaciones, playa, sol, arena, haciendo unos trabajitos por ahí, se dan tareas dirigidas, unas clasescitas de English. Y bueno, aquí vi todo, todo rico con toda esta comunidad de venezolanos que está echándole pichón, que cada día se esfuerza dentro de toda esta diáspora que estamos viviendo, ¿no? Eso es correcto, eso es correcto. Simplemente los venezolanos con talento nos estamos regando por el mundo. Es así, por todas partes del mundo. Y bueno, para el cono sur, para el cono norte, para el este, para el oeste. Pero decimos presente, bebé. ¿Y tú dónde te quedas? En mi redoma siempre. Mira, háblame de la gorda. Mirá, échate pa' acá, échate pa' acá. ¿Qué pasó? No, me tengas miedo, ¿eh? No, chico, tú quieto, quieto, chihuahua, que yo tengo perro que me ladre. Pero no, la gorda, bueno, mira, está fina ya con mis muchachitos, con firulay, cuando puedo le mando un poquito de platica. Tú sabes cómo es la cosa cuando uno está afuera que tiene que ayudar, que tiene que mandar, porque la cosa está jodida. Eso es correcto, eso es correcto. Mira, vamos a mejorar el vocabulario porque estamos... Ay, disculpen, disculpen, está fuñía. La cosa está fuñía. Disculpen todos los presentes. Tejo horario A, tipo B, tipo C, tipo B, E, E, F, G, H, I, J, K. Mira, cuéntame algo. Tu vida en dos maletas. Ay, bebé. Ha sido desastroso. Ha sido terrible, terrible, porque dentro de todo este éxodo que estamos viviendo los venezolanos, mi amor, como te dije, nos subimos una huircha, manejo todo mi dialecto, todas mis cosas. Es difícil, no es imposible, pero ahorita estamos en una situación o que corres o encaramas porque tú tienes que pensar en tus muchachos, en tu familia, y es así, y muchos ayudan estando afuera que estando adentro. Eso es correcto. Es triste, es triste, es triste, es triste, pero, bueno, o corres o te encaramas. Eso es correcto, eso es correcto. Mira, dime si la gente de Miami va a disfrutar de esa obra de teatro que tienes. Vamos a ver, yo creo que sí. ¿Tú qué me dices? ¿Tú qué me dices? Eso es correcto, vamos para allá, cualquier cosa te puedes comunicar con nosotros. No, no, cuenta con eso, cuenta con eso. La gente me está escribiendo muchísimo, qué coño, yo creo que hay que llegar, porque cómo hiciste. Mira, yo llegué a United State como un piso de jaula vieja, chamo. ¿Cómo es eso? Ah, ya, 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 ya. Chorrea, porque entré por Atlana, Atlana y Georgia, ay, no, papito. La gringa dice, este pantapájaro ¿para dónde viene? Mira, ¿qué te parece Miami Beach? Ay, desastroso. ¿Sí? Sí, horrible, mucho libertinaje, que muchas cosas, no me gustó, estaban hueliendo yelbita. Sí, sí, sí. Ese comino estaba como pinchado, a mí no me gustan eso, no me gustan esas cositas, pero bueno, la disfruté, caminé por la playa, vendí café, malujillo y té, manzanilla, bolibomba. Bueno, el que quiera ver a la lluvrasca o va a ver la obra o sea por Miami Beach que ya estará allá con su bandejita. Ustedes verán que cómprame patacón. Bueno, de verdad que muchísimas gracias por pasar por aquí por Somos Talento Latino. Muchísimas gracias a ustedes. Ya te di la vuelta, te recuerdo que aquí se pagan dólares. Ay, no, niño, entonces bájame por aquí porque yo no tengo, déjame por la sombrita, yo termino de caminar porque yo no tengo dólares, yo no vine con Cadive, eso hace rato que lo quitaron. ¿Y qué me paga que esta gasolina, chica? No, bueno, que Dios te lo pague y te llene de bendiciones porque yo no tengo, no, mijo, dólares. Aquí no hay, nos vimos Chavo y Chavo está ahí. Pero espérate, mira, mira, no me volte. Lo están llamando ahí, ¿no? Ay, 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 chavo. Dios mío, mira, Jules. Mira, Jules. Mira, tengo hasta mi postdoc. Mi noquea, mi noquea 21.12. Mira, este, Jules. Ya, ya, aguántate. Ajá, aló, gorda. Gorda, estoy grabando algo aquí con Jules. José, pasamos talentos latinos. No, gorda, yo te llamo más tardecita. No, yo, que me veo fea. Ay, gorda, no veo. Mira, gorda, deja envidiosa. Yo soy como etiqueta de Encaba, tu envidio me fortalece. Adiós, chau, Ibai. Hasta que me veo fea contigo, tú has visto. Ay, imagínate. Ay, papito, te viene a estar el carro de pintura. Yo te bajo tu algodón con acetona. Mira, rapidito, despídete de la gente de Somos Talentos Latino para dejarte ya en la parada de gratis. Ay, bueno, muchísimas gracias, que Dios te lo pague. Bueno, mi gente, Somos Latino, soy yo, Llobra Cachacón, la de la Arequipe Durcito, la de Roboto Castigo, la de La Redoma. Estoy por acá, por Miami, Florida. ¿Qué se dice? Sí, en Florida, pasando unos días, buscando a conocer a Mickey, y bueno, cualquier cosita, me dan la llamadita de patrón por arroba la yubrasca y www.layubrasca.com. Ok, y ya, 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 en pocos días, la obra de teatro con la yubrasca, así que no se la pierda. Vamos a ver. Sí, sí, yo te voy a llevar, yo te voy a llevar. Yo quiero darles mi mensaje, que una vida no cabe en dos maletas, ni en tres, ni en cuatro. Venezuela, te amamos desde la distancia, y siempre te llevamos presente, así que cuídense ese dulce que le quedaba a Chaco, me terminé pintando mis uñas, y me abajo de aquí, porque yo no tengo dólares. Uy, vale, imagínate tú. Bueno, las redes del programa son arroba somos talento latino, ya regresamos con más. ¿Y tú aún no te suscribes a nuestro canal? ¿Qué esperas? Dale click al botón suscribirse, y enciende el icono de la campanita para que recibas más contenido, encendiendo las alarmas para que sigas apoyando a nuestro talento latino. Te esperamos.